Música We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas ...que desean lograr Con lo cual convierten los obstáculos en retos a superar En similitud al alpinista En similitud al alpinista Que visualiza la cima de la montaña como el objetivo a lograr Convierte a los obstáculos que declararse derrotado Ser un perdedor que se ha dejado Un solo objetivo hay que tener en la vida Apostar todo para lograr triunfar Esta es la pequeña reflexión Y bueno Música 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 Música